Europa ha caído Está aniquilada y destruida Ya no hay valores Solo quedan escombros y ruinas La única manera que obtea Es la roja enemiga Hachada con la sangre De aquellos que dieron la vida Que estos años sigan bien Esta guerra no ha terminado No habrá mal No habrá mal No habrá mal No habrá mal